¿Qué pasa en el caso de las joyas? Tú podrías producir joyas o puedes comprar joyas. Puedes estoquearte de joyas, puedes comprar los insumos, etc. Entonces, normalmente nosotros como emprendedores tenemos la naturaleza de ser positivos. Eso está bien, queremos crecer, queremos llegar lejos, queremos llegar rápido. Entonces, para llegar rápido siempre es mejor hacer lo mismo. Si quiero calidad en mi juguería, yo debo hacer las postes. Si quiero calidad en las joyas, yo debo hacer las joyas. Siempre va a ser más barato y más seguro y mejor calidad hacerlo uno mismo. Y eso implica mayor a los hijos. ¿Correcto? Pero también se sube mayor riesgo. Porque si el negocio va mal, pierdo más. En cambio, si yo todavía no conozco el mercado como este, en el caso de nosotros, entonces debería tratar de que todos mis costos pasen al lado de costos variables. No necesariamente va a ser tan rentable, pero si no vendes nada, en un caso extremo, tampoco te cuesta nada. Y ya poco a poco, cuando vas comprobando hipótesis y supuestos, ya vas pasando a cortos. Esto siempre va a ser más barato, va a ser mejor, pero es más riesgo. Esto va a ser más caro, va a ser más inestable, pero menor riesgo. En mención de nosotros, si lo mandamos a generosos costos variables. ¿Entendemos pasados en esa parte? ¿Si? Ok. Entonces, y lo segundo que me tengo que preguntar es... ¿Que voy a hacer el negocio? Entonces, voy a hacer un negocio a lo mínimo posible. Para ese mínimo posible, la idea es que también venda, y que al menos sea algo rentable. Lo que se conoce como Punto de equilibrio ¿Qué es el punto de equilibrio? ¿Qué es el punto de equilibrio? Es la cantidad de joyas que tienes que vender La cantidad de medicinas que tienes que vender en la farmacia La cantidad de consultorías que tienes que hacer al mes Para que tu negocio no pierda unidad Entonces como no emprendedor Al hacer mi producto de un negocio viable Lo que debo tratar de hacer es que al menos eso No me genere pérdidas Que sean no sostenibles Entonces la pregunta es ¿Cuándo tengo que vender como mínimo al mes? Ya sea en productos o en ventas Vamos a poner un ejemplo Y de ahí vamos a trabajar el punto de equilibrio Para un negocio de una cubería ¿Correcto? Entonces es un ejemplo bastante sencillo Para tener el tema del punto de equilibrio Y miren el interesante Imaginemos que yo vivo en Surquillo Y me he dado cuenta que hay varias tiendas pequeñas Varias galerías Y de repente podría colocar unos peluches Pequenitos Y venderlos a 10 soles a las tiendas Y que ellas nos vendan a 15 soles ¿Correcto? Es una idea Entonces Entonces Lo que digo es ¿Qué es lo mejor? ¿Qué podría hacer? De repente En vez de yo no producirlos Yo compro la materia prima Que me cuesta 2 soles por peluche Y lo mando a hacer A un grupo de 2 señoras Que me cobran La maquina Me cobran La carga Con cerca de 83 soles De otra son 5 soles ¿Correcto? Ahora En promedio de mis clientes Que piden 10 peluches Cada vez que les hago un pedido Entonces transportarme Son 5 soles En un combi Más o menos 50 soles Que cuesta la movilidad De transportar los peluches A las tiendas En otras palabras Cada peluche me cobra Cuesta 5 soles 50 En términos de costos Variables ¿Correcto? Voy a trabajar en mi casa De repente Y yo estoy viendo con mis padres Entonces Voy a trabajar en mi cuarto Entonces Con mi papá Me va Me enfocando una casa gratis No pago nada Pero no De todas maneras Me pongo una utilidad Es difícil Porque cuando el negocio crees Que me van a botar Entonces de todas maneras Tengo que ponerlo Para tomar 150 soles Y Luz, agua Asumiendo que también se gaste El mes con luz también Asumiendo que también se gaste Básicamente Son como 200 Casi 300 soles En costos fijos No el agob Sino el atrevimiento Que hice La audacia Que trató La acción que tomé Fue renunciar a mi trabajo Para ponerme como Proctor de negocio Yo trabajaba Como vendedor En Miraboca Y ganaba 1500 soles Renunciar a mi trabajo Entonces Este negocio De todas maneras Que tiene que dar Mi costo De oportunidad Lo que estoy dejando De ganar 1500 soles Esa decisión Automáticamente Me dio mi cosa Mis costos Mi cosa ¿Cuánto? A 1790 soles Entonces Ok No está mal No está bien tampoco Yo podría renunciar A la definición Pero Ya que estamos En este tema ¿Qué hipótesis cuál es? Es probar Si los peruches Van a funcionar o no ¿Correcto? Entonces Mientras voy probando Mi hipótesis Y voy conociendo a la gente Qué tipo de cosas quieren Qué tipo de material quieren Etcétera Lo que debo hacer Es que el negocio Al menos Sea Sostenible Sea Aventable O al menos Entonces Tengo que buscar Lo que se conoce Como punto de equilibrio El punto en el cual No gano ni pierdo Y en este caso Ese punto de equilibrio Se define en base A qué cosa A la cantidad De productos Vendidos La pregunta es ¿Cuántos peluches Tengo que vender Para no ganar Y perder? En esta primera etapa Mientras aprendo Si los peluches Les gustan O no A mis clientes ¿Correcto? Entonces El punto de equilibrio Procede Cuando El precio Que es 10 soles Es igual a mis costos 10 soles Estamos en el rollo ¿No? Cuando el precio Que es 10 soles Es el precio Que me ofrecen Las señoras Las tiendas Con los peluches Es igual El costo De los 10 soles Ok ¿Ok? ¿Ok?